Ha anunciado el proyecto de las 100.000 viviendas totalmente gratis para las familias más pobres de las pobres en Colombia, los entes territoriales iniciaron su tarea. A la fecha, 144 municipios del país han radicado 289 proyectos de vivienda que permitirían la construcción de más de 245.000 unidades habitacionales. Hay departamentos que van a la vanguardia, pero hay departamentos que están rezagados en la presentación de proyectos. Felicitamos a los antioqueños que nos han habilitado la tierra ya urbanizada para poder avanzar. Felicitamos a algunos departamentos de la costa caribe que igualmente han tomado previsiones. Santander, su área metropolitana, van muy bien. El Valle, no solo Cali, sino las ciudades principales, Palmira, Buga, Tuluá, tienen radicados proyectos ya viabilizados. Tenemos al Cauca rezagado en la inscripción de proyectos. Manuel, a los senadores de Nariño los invito también a motivar a las autoridades locales. No hay proyectos de Nariño que hoy figuren en este inventario. De los 289 proyectos presentados, ya se han realizado 158 visitas técnicas por parte del Ministerio de Vivienda y Fin de Ter. El Ministerio está practicando las visitas técnicas en no más de cinco días, desde que un proyecto, un lote, se radica. El procedimiento es sencillísimo, señores senadores. Basta que el alcalde identifique un lote, que ese lote tenga sus títulos claros y sus tradiciones claras. Que tenga la disponibilidad del servicio de agua y que haya sido incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial. Esperamos en julio del año entrante poder hacer entrega, por primera vez en la historia de este país, de los compromisos adquiridos.